Y para analizar las noticias más importantes de la semana, nos acompaña hoy en el estudio Guillermo Rochú, director del Observatorio de Medios. Buenas noches, Guillermo. Buenas noches, Carlos. Vamos a ver antes el resumen que prepara el observatorio. Durante la semana recién concluida, la crisis que vive Nicaragua se profundizó. Las protestas en las calles se mantienen, el número de muertos y heridos aumentó. La UPOLI y Masaya se convirtieron en los escenarios más representativos de la contienda. Los tranques en las carreteras en diversos puntos del país se mantienen. Desde el jueves de la semana pasada, el movimiento campesino instaló un tranque en el empalme de Lóvago, en la intercepción de la carretera El Rama y Río San Juan. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, anunció que el gobierno de Nicaragua aceptó la presencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el país. Guillermo, la noticia principal del día es el anuncio que hizo el secretario general de la OEA, el uruguayo Luis Almagro, sobre una comunicación oficial del gobierno de Nicaragua en la que el presidente Ortega accede a que una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos visite Nicaragua para observar la situación de los derechos humanos y principalmente lo que ha ocurrido en el país desde el 18 de abril hasta la fecha, que era una de las principales demandas no solo de organizaciones que en Nicaragua protegen y cuidan los derechos humanos, sino también de la sociedad civil, los estudiantes y las familias de los asesinados en la violencia y la represión que se ha registrado en el país. Cualquiera que sean los términos en que se redactó la carta, la presencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos va a permitir a quienes vengan hacer indagaciones, entrevistarse con los padres de los jóvenes asesinados, va a poder visitar las universidades, entrevistarse con los jóvenes que son los que han mantenido estas protestas. Entonces, va a tener más o menos una información in situ que le va a permitir a ella finalmente emitir un juicio. No es que venga a observar, porque recordemos que esos términos de redacción, algunos lo están interpretando como una fuerte limitación. Yo no lo veo de esa forma, porque ya estando aquí, no va a ocurrir que te van a limitar para que no vayas a visitar los lugares donde precisamente pueden obtener la información que se requiere para tener una visión de conjunto y determinar qué es lo que se quiere, ¿verdad?, con claridad qué es lo que está pasando. Y con esto se ratifica que la presión ejercida por diferentes sectores, especialmente por el sector estudiantil, la credibilidad de la instancia que se creó en el Parlamento Nicaragüense era muy baja. De tal forma que la invitación que se envía a través de la Cancillería de la República viene a convalidar ese sentimiento generalizado que había en la sociedad nicaragüense de que no eran ellos los más idóneos para realizar este tipo de indagaciones. Ahora, este anuncio hecho por Almagro, el gobierno de Nicaragua no lo ha hecho público, fue a través de un tuit muy temprano en la mañana del secretario general de la OEA que todos nos dimos cuenta de esta decisión del gobierno de Ortega. Viene en un momento difícil para el presidente, es decir, el presidente tuvo que ceder a esta exigencia que había hecho o requerimiento, como le llamaron ellos los obispos, para poderse aceptar a una mesa de diálogo. Hasta el mediodía tenían citado, por decirlo así, al gobierno para establecer una fecha de este diálogo y también se da un día después de que hubiera una demostración gigantesca de capitalinos que marcharon hasta Masaya en apoyo después de una noche de terror que vivió esa localidad. Aquí hay varias cosas que son importantes y que la ciudadanía debe haberla percibido. Una, el hecho de que hay dos de los símbolos más fuertes que representan esta protesta es el carácter eminentemente juvenil de quienes iniciaron precisamente estas protestas callejeras y dos, vuelve Monimbó a ser el escenario donde quienes están ahí se plantaron y soportaron todo el asedio, la represión, convirtiéndose nuevamente en un bastión emblemático. Y por aparte, en concordancia con ese sector juvenil, el otro símbolo que los nicaragüenses han venido exaltando ha sido la permanencia durante todos estos días de huelga y de... ya hoy hubo paro, es decir, una forma de huelga que hay es los estudiantes que están en la Universidad Politécnica de Nicaragua. Y atrincherados también en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua. Es importante decirlo porque se acusaba a la UNAM de haber estado letargada durante décadas. A eso iba. Y lo nuevo y lo novedoso es lo que está ocurriendo en los predios de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua en el recinto Rubén Darío. El cuestionamiento a la UNEM lo que está indicando es que hay el resurgimiento de un nuevo movimiento estudiantil en Nicaragua que incluso en algunas universidades había desaparecido por completo. Y aquí durante todo esto, durante este tiempo se diferenciaron tres cosas que creo que la ciudadanía también las percibió como vacío que encontraron en los medios de comunicación que siguieron paso o han venido siguiendo paso a paso lo que está ocurriendo a lo largo y ancho del país. Lo primero es que ante la agresión de los periodistas el silencio de las organizaciones gremiales. El comunicado que fue publicado y firmado la semana pasada fue al margen de las organizaciones gremiales. El colegio de periodistas no existió o no existió durante todo este tiempo ni siquiera para condenar el asesinato en Bluefields de uno de nuestros colegas, Ángel Gaona. Entonces te encontrás, ni el colegio, ni la UPN, ni la APN, no hay manifestaciones. Después te encontrás vos que con lo de UNEM viste que al final quedó demostrado que no representaba a el conjunto de aspiraciones, de sueños, de demandas del movimiento estudiantil. Y en tercer lugar, los partidos políticos. Vos te encontrás que son cascarones burocratizados que no han hecho presencia absolutamente para nada. Y cuando intentaron hacerlo, lo que generaron fue el rechazo de los jóvenes. Es decir, sí. Que fue lo que ocurrió con el expresidente Arnoldo Alemán y su esposa que intentaron, bueno, fueron, participaron en una manifestación y lo que encontraron fue repudio de la gente. Eso es lo que está ocurriendo. Entonces vos te encontrás que son tres instancias que finalmente pienso que es un requiem o tendrán que reinventarse o reinventarla otros jóvenes del periodismo o los partidos políticos seguirán siendo desacreditados. Yo creo que UNEM va a tener que ser reestructurada o van a ser una nueva forma de organización estudiantil. Pero también hay un rechazo de parte de los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua a las autoridades de esa universidad. fueron muy claros al decir que no quieren que la Junta de la Universidad, la rectoría, participe en una mesa de diálogo que ha sido convocada y mediada por la Iglesia Católica. Yo comprendo la posición de los estudiantes, pero recordar que aquí una de las condiciones para el diálogo es que nadie podía poner condiciones. Incluyendo el gobierno. Ni el gobierno ni de la otra parte, porque eso me hace a mí pensar que finalmente el doctor Ernesto Medina tendrá que participar como miembro que fue escogido de parte de las universidades para estar presente en la mesa de diálogo. Porque hay un sentimiento generalizado de la población de que el gobierno del presidente Ortega, en este momento, debilitado como está, con la pérdida del control de las calles, no está en las condiciones de poner, valga la redundancia, condiciones en el diálogo. Yo creo que eso es real, pero aquí hay el otro elemento que vos estabas señalando y que creo que resalta es que la ausencia de las autoridades universitarias, de la casi totalidad de las universidades públicas en el país, lo que genera, desde luego, no solo es suspicacia, sino animadversión de parte de los estudiantes. De ahí que es que ellos no quisieran que estuviesen presentes. Pero como no va a haber condiciones, independientemente de que no gocen del aprecio de los estudiantes, es más, han dicho que no se sienten representados a través de ellos, que yo creo que ha sido el señalamiento más duro que puede recibir quien está al frente de una institución como son las universidades, donde precisamente se debe adelantar el diálogo, la diversidad de ideas y donde lo que corresponde en primera instancia a esas autoridades es garantizar la vida de sus estudiantes. Porque finalmente te pregunta vos, Carlos, ¿qué tipo de formación es la que están brindando? En un momento en que se requiere la más alta expresión de civismo, cuando son agredidos los estudiantes, vos lo que esperas es que haya un respaldo de parte de las autoridades, respaldo que hizo explícito la universidad centroamericana y no solo a través de las autoridades de los distintos colegios, universidades que hay en Nicaragua, el jefe de los provinciales para América Latina se pronunció, se pronunciaron las universidades, las 20 universidades y, perdón, las universidades y los colegios que están en Estados Unidos se pronunciaron y para reafirmar ese apoyo a los estudiantes, el sábado recién pasado se volvió a pronunciar la universidad centroamericana a través de un comunicado. Y hoy hubo también un piquete, manifestación, protesta de parte de estudiantes universitarios que exigen el respeto a las autonomías en las universidades de Nicaragua. Es que ese había sido el secuestro y yo de alguna manera, muchos fuimos víctimas de eso. A mí me invitaron a la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua para que fuera a presentar mi libro, Avatares Mediáticos, pusieron unas mantas en León declarándome pelele del imperio y finalmente eso tuvo que ser clausurada la actividad que tenía yo en León porque dijeron que no era bienvenido, no un grato en la ciudad de León. Entonces, ese secuestro, la autonomía es también lo que rechazan los estudiantes. Ellos tienen que ver que haya una verdadera y auténtica libertad de cátedra porque muchos de los dirigentes estudiantiles, y esa era una denuncia constante que venían haciendo los profesores, era que operaban más bien o que actuaban más bien como operadores políticos más que como dirigentes a quienes correspondía de una forma representar los intereses genuinos del estudiantado universitario. Y cuando te hablo de operadores políticos es que eso afectaba de manera severa la libertad de cátedra que debe existir en las universidades. Y una muestra del hecho de que para el gobierno del presidente Ortega ese control es fundamental, ese control de las universidades, principalmente la universidad más importante del país como la UNAM, es el hecho de que ha mantenido una constante o un constante acoso contra los estudiantes que se mantienen atrincherados, no solo en Lupoli, sino también en la UNAM Managua y en la UNAM León. El presidente no puede permitirse, pareciera, perder ese control de estas universidades. Es que a mí me pareció muy bueno ese artículo que publicaron ustedes en la página de opinión del Vira Cuadra sobre los nuevos símbolos y uno de ellos que creo yo que es importante que los tomemos en consideración es que los estudiantes desde el siglo pasado al presente han estado en la primera fila en los procesos de cambio y transformación política desde el movimiento sandinista pasando por la generación de 44, la generación de la autonomía y las luchas libradas por los estudiantes universitarios en 1971. Hablo de los estudiantes universitarios de la Universidad Centroamericana y te encontramos que la cantera fundacional del Frente Sandinista eran estudiantes universitarios. Entonces el Frente Sandinista está convencido del peso específico que tienen los estudiantes en este país. Ahora, dada la actuación que ha tenido y el autoritarismo con que ha querido manejar, con esa mano de hierro que han querido manejar al movimiento estudiantil, yo recuerdo que en una de las crisis que hubo en la universidad llegaron unos estudiantes hace ocho años y quien estaba al frente en ese momento, que ahora es funcionario del Consejo Supremo Electoral, dijo que en una entrevista que hizo Camilo de Castro le dijo, ¿y qué querés? Que me laven el coco a los muchachos. A mí me pareció inaudito que en una universidad no se permitiera el debate y que si vos, tus ideas, ¿verdad?, lograban calar profundamente entre quienes vos decís que son tus miembros, pues eso es peligroso. Y vos te fijate también a la joven que estaban entrevistando y que fue la chispa que incendió, ¿verdad?, durante Indio de Maíz, a la joven que quieran entrevistar y le preguntan sobre qué era lo que estaba pasando en Indio de Maíz, cómo lo jalan a la joven universitaria para que no se exprese absolutamente nada. Entonces vos te contrabas, Carlos, que ese contrasentido que han venido viviendo, que me parece que fuera, ¿verdad?, inaudito, se ha roto, se ha quedado defundado y entonces el frente ve que pierde dos símbolos. La naturaleza eminentemente juvenil de la reclamo de Nicaragua, por un lado, y los centros universitarios que tradicionalmente habían sido cotos del partido gobernante. Nosotros le vamos a mantener la cobertura de este nuevo movimiento estudiantil que está surgiendo en Nicaragua. Hemos hecho varias entrevistas con estudiantes de la UPOLI, de la UNAM, de la UCA y seguiremos con esa cobertura. Muchas gracias, Guillermo, por estar con nosotros en el programa.